A ver, el que nos falta, los que nos falta Mis panas son de Strike Uy, entran en todos los tags Androide, Regen, Futuro, GT y Loe El Loe no lo voy a llevar porque Loe, los únicos colores relevantes son azul y morado En GT, azul y morado, en GT lo puedo llevar Omega y Baby En Futuro lo puedo llevar con Black y Bellito Baby y Omega, Omega Ultra No, porque Omega Ultra dependía, ¿no? De dragones Zamasu y Baby Hostia, Zamasu y Baby puede estar interesante, ¿eh? Ah, depende de GT Venga, vale, vamos a probar Venga, vale, vamos a probar así A ver qué pasa Metería vida, ¿no? En vez de Baby Vamos a meter vida A ver, este equipo está gracioso, ¿no? Tenemos azul, morado, amarillo, rojo Solo faltaría verde Esto es Regen, ¿no? Ahora que lo pienso Sí Hostia, puedo llevar propios por Regen, ¿eh? Este Tiene acceso a cosas mucho más tochas Vale, pues escúchame, este equipo está apuntando maneras, ¿eh? A ver Eh, Cell y Freezer, ¿qué hacen? Extract normal, blast normal Azul palante Daño contundente extremo Especial más 30 Al ejecutar, al acertar destroza dos cartas Recuperación de salida menos 15 Tiene la Starmore La verde roba una carta, 40 de propio 40 de medidor del relevo Daño infligido más 30 La verde le da anti-cover Esto ya sabemos cómo funciona Es el sellado Vale, el relevo más 100 110 menos 70 Más 1 Coste de cartas menos 5 Recuperación de vida más 20 Eh, recuperación de gran dual de salud siempre Eso es tocho Daño contundente menos 10 Al entrar el luchado por relevo a 30 de ki Daño infligido más 80 Jesús 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 Daño recibido más 15 Y si hay algún luchador enemigo abatido Eh, no se le puede reducir el ki Quita una bola de dragón Y bloquea la main Con aciertas con cartas físicas o de energía 3% de recuperación de salud propia Daño infligido más 20 Cantidad de recuperación de salud menos 20 Vale, y cuando el enemigo ejecuta las cartas tochas Bueno, Ultio Rising Tiene cover de Strike Eh, cuando el enemigo utiliza cartas Se quita el color Se resetea Vale, tienen cositas defensivas, eh Tienen cositas defensivas Cuando sale bloquea la main, eh Vale Vale Personajes a pegar y tienen cositas defensivas O a por ello Top 2800 Aquí maneas Después de la pelea Buah, como descienda, no me hagas a tu Buah, como descienda, no me hagas a tu Es que en medio de un combo de Strike No podía utilizar yo Buah, buen daño Sí señor Es muy de quedarse atrás Es muy de quedarse atrás Burlero Te tocó 10 minutos No sé qué hiciste, sinceramente Pero Soldado Han canjeado un banerito Un abrazo A Estela Vale Vale, hace eso Vale Vale Siempre espera Uy, lo mega es intocable Ah, y él básicamente ha metido a Bellito En En el combo de Zamasu Goku Y a chuparla ¿No? Sí Hoy se duerme Hoy se duerme A ver si se llega Pesadé de pelea, tío Me quita la Es que Tío ¿Puedes dejar de ser tan pasivo? Me estoy aburriendo, hermano Esquiva Leyendo al Trunks Que Trunks Ah, no, tienen Blast Armor Un puto abrazo, ¿no? Personaje que está pensado para simplemente atacar sin Blast Armor ¿Se te olvidó la de leer? No Era algo que estaba empezando a dar por hecho Me parece acojonante que un personaje que sea un pegador No tenga Blast Armor en 2024 Sí, de verdad Tenéis razón Vale, uno quitado Vale, uno quitado Es que no estoy entendiendo a este personaje Ahora pegan un porrón Ahora están pegando Vale, el peñito encerrado No entiendo No entiendo, ¿eh? Ahora me la estoy sacando con ellos ¿Qué está pasando? No entiendo A no ser que cambie a Black Estamos bien Oh, gracias Oh, gracias Madre mía Qué pepón Hostia, ¿eh? Pegan Vale Sí Sí pegan, sí ¿Veis rápido? Al que no tiene zombi Cambia al que no tiene zombi Tengo estos pelos super feos Perfecto Perfecto Se fue Y pegan mucho de strike Son super de strike Y esto no los encierro Porque quedan ellos solos Casi, ¿eh? Vale ¿Cuántas estrellas estaban estos? Claro, la tiro para el daño Y no, la he tirado por la animación, ¿eh? De a ver cómo se ve Vale, directo Oh, qué bueno, cabrón Duraste mucho Esto es un personaje secundario Esto es un personaje secundario Le sabe ahí A estar ahí ¿Esto le da antico vez? No, pero le da un blast A ver ahora Y sigue Ya, loquete Lleva 800 cartas Con la puta madre Le he activado Le he activado los indestructibles Oh, cómo le sale a esperar, ¿eh? Ah, pierdo el este Lo siento, gente Quiero que viva Vale No, mal ¿De qué tenía cover este tío? Del blast, ¿no? No, mal Es verdad Es verdad que hay mucho Que están haciendo Que yo no veo ¿Sabes? Qué coño Cómo me malacostumbro, ¿eh? Wow No me habían quitado el zombie, ¿no? Todavía ¿Cuánto de la primera parte del festival? Tres semanas o así, ¿no? Tres, cuatro semanas La segunda parte Es para Inicios de diciembre, ¿no? No, mediados, perdón Venga, que corra los duales No, no, nadie No, nadie No, nadie Ven ¡Hostia! ¡El zombi se me había olvidado! Y no hay carta Un puto abrazo Mira que la he liado ¿Y esa velocidad de Bannix? ¡Guau! ¿No? ¡Guau! ¡Como defiende el Garlick, chaval! ¡Hostia! La verdad es que la cantidad de debuffs que le meto es increíble La azul sí que tiene Blast Armor, ¿no? ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 No Wow, por 4 millones tú 4 millones y yo con todos los personajes y él solo con uno Habrá Happy Agua Rápido, cambiamos ¿Pero por qué está pasando esto, loco? Vale, 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 vale Menudo Dokabagi de mierda Wow, vale, no soy yo Vale, encerrado Majin Vegetta encerrado chavales Me acabo de quitar de un problemón de encima Qué problemón me acabo de quitar de encima Bien, zombie fuera ¿Cómo, Genji? ¡Ay! Vale Oh The fucking shit At last ¡Suscríbete al canal! No sé qué está haciendo, la verdad, es un poco random Un poco random, la verdad Tío, con lo bien que se viene in-game, con los modelos que hay de Freezer y de Cell y tal ¿Por qué han permitido que el arte de esta carta sea tan fea? Acaba de empezar, o sea... O sea, que yo también estoy de acuerdo, yo también esperaba más y no sé qué Pero de ahí a... Este es el peor, no sé, no sé cuántos Yo ya creo que hay columpiada, ¿eh? Déjalo estar O sea, hay gente que está súper contenta con esto Hay gente que está contenta con esto Son sus unidades favoritas Y está intentando sacarlas Y ya está ¿No? Que ya, que sí, que todos... Pero ya llevamos dos días diciendo que todos esperábamos un fusionable y que otro bellito... Vale, ya está Pero yo no sé si ya está, ¿no? Ya está A partir de... Vamos a decir, el chasco inicial Ya podemos todos pasar a otra cosa, ¿no? O todavía hay que guardar Resquemor y tal O sea, que nunca os tradiciono a un amigo Porque es que le vais a guardar rencor para toda la historia, ¿eh? Que yo ya... Yo también me llevé el chasco en el Reels Y yo también no sé qué, pero... Escucha, ya, ¿no? Ya, ¿no? O hay que seguir llorando durante, no sé, dos semanas Sí, sí, sois como Tien, ¿eh? Hay mucha gente que está contenta, tío Que porque en vuestro círculo no estáis contentos Es el peor inicio del año festival de mi vida De la vida Es que además, no lo habláis como opinión personal Lo soltáis como facto De, no, no, este es el peor inicio del año festival No decís, na, que para mí este es el peor Porque eso... Hecho No, no, este es el O sea, es un hecho Lo tiene que poner en la RAE Encerrado No sé, yo también me esperaba un fusionable Yo no contaba con un bellito Contaba con doble categoría Me llevé un chasquito y tal Pero ya está, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 Más favoritos y menos favoritos. El impacto en el juego es positivo. El de Black, el de Mai y el de Vegito me parece muy positivo. Por los factos que ya he dicho antes. Pero es que acaba de empezar. ¡Hostia, Hellfighter! Venga, me olvidé del Hellfighter. Ese estaba muy tocho. La verdad, el Hellfighter. Sí, 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 sí. El Hellfighter me había olvidado de él completamente. Es más, lo tocho del banner de Vegetrun fue Zamasu. Y las unidades están muy bien. No podemos decir que es el peor festival de la historia. Simplemente porque no ha salido lo que queríamos. Es verdad que no ha salido lo que queríamos. Pero sí ha salido como queríamos. Porque Vegito es anti-counters, tío. Y eso abre un poco el mundo de todo este meta tan lento que había. Y tal, de counters y tal, ¿no? Y hay mucha gente muy contenta. Yo estoy contento. Pero yo estoy contento no por el que ha venido. Que también porque pienso que un Goku Black para adelante. Un Vegito sobraba, pero bueno. La Mai me parece muy guay. Y estos tíos me parecen innovadores. Yo estoy contento porque aunque no ha venido como quería que ha venido. O sea, no ha venido lo que quería que ha venido. Ha venido como quería que viniera. Sí, pero el estoy el feliz pero enfadado. A mí se me pasa. Ha pasado un día, ha pasado un día y algo. También si he sacado los personajes, los puedo utilizar y tal. Pues eso ayuda. A lo mejor soy yo y que he dormido 12 horas. Yo estoy contento. No estoy en la gloria. Pero estoy contento. Es como si yo tengo mucha hambre. Estoy llegando a casa y me dice mi madre. Hay hamburguesa para comer. Y yo voy todo feliz a comer mi hamburguesa. Y luego la hamburguesa es una hamburguesa de espinacas con pan de tomate. Y lechuga pocha. Pues es un bajón. Pero has comido que al final te has quitado el hambre, ¿no? Entonces es como, bueno. Y luego ves que ese Frankenstein de hamburguesa que ha hecho tu madre, encima está bueno. Dice, coño, pues no estaba tan mal. Ese es mi sabor del inicio del festival. Nadie se quejó con Goku y Vegeta, pero luego sí que, yo incluido, nos quejamos de que les faltaba para estar al nivel de Gohan Bestia. Creo que eso es un buen resumen para mí. Esto lo voy a meter en el vídeo también de Celi Freezer.